Si yo te vivo aquí, no me va a matar una vieja herida Tienes que buscar el mal, Señor de los días Soy el teo, 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 teo Porque ahora hay nada de un mundo a ti, ya te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo Hablando de mi vida como si hubiera pasado como su bella Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer Soy el teo, pero la creo, porque un milagro no lo ha de mí, no te va a caer ¡Suscríbete al canal!